Música Estamos aquí con Luis Arroyo que es presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes y vicepresidente de España pero de la misma Federación de Agencias de Viajes forma parte de, es uno de los empresarios que ha traído a Ceuta la Cámara de Comercio de Huelva en este encuentro que ha hecho con la Cámara de Comercio de Ceuta para conocer un poquito de lo que tiene que ofrecer Ceuta a los empresarios y en este caso concreto me imagino Luis, bienvenido Muchísimas gracias que habréis puesto el foco también en lo que tiene que ofrecer turísticamente la ciudad Sí, tengo que decir que tenía yo una falta de conocimiento del destino de la ciudad de Ceuta, es la primera vez que vengo y sinceramente me he quedado muy gratificado y muy satisfecho y contento de conocer la cantidad de recursos turísticos que tiene la ciudad de Ceuta es algo que quizás hasta que no vienes no te das cuenta no lo piensas O no te lo crees Sí, quizás no te lo crees no te crees, pero sinceramente es una ciudad que es muy pequeño el territorio es pequeño pero realmente tiene una concentración y una historia, una historia brutal que ayer tuvimos la suerte con un guía de conocer las murallas de conocer lo que son los orígenes de la ciudad y no conocíamos tampoco toda la historia que tiene la ciudad de Ceuta que obviamente como el lugar estratégico que tiene hace que la unión de cultura de fronteras y tal hace que sea una ciudad con muchísimos años, miles de años y que a día de hoy esos recursos turísticos con esa historia se puedan visitar No sé si en sus agencias de viajes ofrecía paquetes turísticos a Ceuta o no o si los va a ofrecer a partir de ahora Sí, obviamente la agencia de viajes que en este caso representó a la presidencia de la Federación Andaluza que son unas 1.700 agencias de viajes más las que tienen, bueno, son varias entonces es un número importante de agencias de viajes que bueno, es obvio que Ceuta y Melilla pues es cierto que a lo mejor no es un destino preferente en cuanto a tal pero sí creo y además con el presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta que hemos tenido muy buena sintonía es una persona muy dinámica y en el momento que hablas con él dos veces ya te salta la idea de qué se puede hacer para esa promoción del destino en este caso de Ceuta y creo que no está todavía nada cerrado pero en breve podremos poner en marcha un tema de promoción para que agencias de viajes de Andalucía puedan conocer el destino como he tenido yo la suerte de hacerlo ahora para que realmente seamos precursores de este sitio y podamos venderlo en nuestras oficinas o sea que la visita además de conocer sirve para que también se lleven ideas de aquí que puedan acabar implementándose en negocio correcto, obviamente al final para eso sirven estos encuentros y tiene su justificación al final que vengamos aunque sea dos días pero en dos días nos hacemos una idea y vemos las posibilidades y quizás pues es muy posible que cerremos algún que otro evento que podamos dar a conocer más profundamente la ciudad a los que realmente digamos venden el destino en origen que son las agencias de viajes en península y como te decía también tenemos la vicepresidencia de la Confederación Española de Agencias de Viajes que es la denominación que tiene y ahí sí que hacemos muchos viajes de inspección y donde nos reunimos con los destinos y obviamente tiene mucha repercusión mediática en nuestro sector, en el turismo en los medios de comunicación especializados y cualquier reunión que hagamos de este tipo pues siempre hace económicamente rentable porque al final tiene mucha repercusión económica realmente es lo que vamos buscando mucha repercusión porque se convence por así decirlo a quien al final tiene que convencer al viajero al turista de oye este destino mola vete que te lo vas a pasar si nosotros las agencias de viajes obviamente somos socios agencias de viajes físicas las agencias de viajes online o sea las grandes agencias que venden online también son socios de nuestras confederaciones y bueno al final poner el foco en un destino al final hace que el año pasado estuvimos en Turquía y creo que Turquía ha cerrado el año con el mayor número de turismo nacional de España desde España de su historia o sea que realmente al final estuvimos también hace unos años en Egipto y también Egipto que venía de una racha muy mala muy negativa por la primavera árabe que hubo que casi se paró el turismo en el país y hizo bueno porque al final igualmente Egipto es un ejemplo es uno de los destinos más preferidos más elegidos de los españoles en el último año o sea que al final esta confederación de empresarios de la agencia de viajes hace que cuando ponen el foco en un destino pues que ese destino al final repercute positivamente y después de la visita después de conocer el potencial turístico que tiene la ciudad no sé si hay algo que se vaya con la cabeza más destacado que otra cosa pues mira lo que tiene hemos estado muy poquito tiempo y con lo que más me voy es que voy a volver con la gana y con la ilusión con una cosa que me llevo de aquí es que voy a volver seguro porque hemos estado yo digo llegamos ayer por la tarde fuimos a una visita ahora hemos estado más de reuniones por la mañana y prácticamente almorzamos y nos vamos entonces como decía el guía dice no habéis visto Ceuta no habéis visto la muralla por arriba por dentro pero no habéis visto la ciudad entonces me voy con la gana de volver pronto para terminar de conocer todos los recursos turísticos de la ciudad y bueno y poner en marcha lo que te comentaba es un proyecto para promocionar más directamente la ciudad por lo menos en mis inventos que son las agencias de viaje nosotros sabemos por experiencia que cuando alguien viene a Ceuta por primera vez no la conoce seguramente viene con una cabeza con una idea en la cabeza preconcebida que a lo mejor no es todo lo positivo del mundo pero la experiencia lo que nos dice a los que vivimos aquí es que el que viene suele repetir como acaba de confirmar usted porque la ciudad es atractiva porque la experiencia es gustosa y deja buen sabor de boca lo que no sé es le pregunto a usted que al final vende viajes ¿cómo se puede convencer a alguien que no conoce la ciudad que no ha estado nunca de que es un destino atractivo para pasárselo bien para hacer turismo para estar dos, tres, cuatro días ¿qué es lo que hay que decirle a esa gente? porque luego al final todo el mundo quiere repetir cuando conoces un sitio así que realmente es la primera que vienes y descubres y descubres una riqueza turística importante turística me refiero en cuanto a riqueza de recursos y demás cuando tienes al cliente delante que te viene pidiendo oye una recomendación una escapada una escapada un puente un fin de semana creo que es un destino muy propicio para este tipo de viajes de cortos días de tres, cuatro días como bien has dicho creo que es una escapada muy importante cualquier puente en península o en Andalucía o sea tengamos cualquier feria hace que podamos recomendar y ahora puedo decir al cliente oye con garantía de que vas a venir contento vas a ir satisfecho hay otro sitio que viaja que conoce y realmente hace que no te lleva esa sensación entonces al final no acabas recomendándolo pero en este caso creo que es una bonita escapada además el tema del helicóptero yo había venido en este caso a otra ciudad en Marruecos a través del ferry pero el tema del helicóptero también es un un atractivo un atractivo muy importante porque personalmente nunca me había montado en un helicóptero y hacías muy atractivo el veriz para montarte en un helicóptero que parece una tontería pero la mayoría de las personas no lo hemos montado entonces y es un precio muy económico haces un paquete de fin de semana o de puente muy atractivo para cualquier la aventura empieza ya en el helicóptero totalmente empieza en la Angeciras el viaje creo que iba a decir corréjame si me equivoco que era una experiencia brutal en vez de muy importante pero muchas veces ante la cámara uno intenta no, pero llérenos los oídos a los ceutíes que no pasa nada sí, sí, lo es, lo es así que yo me acuerdo yo a muchas ferias de turismo que voy veo Ceuta como se promociona en FEMA en otras ferias de turismo y realmente hasta que nos viene no sabes realmente lo que tenéis aquí no lo descubrimos hasta que nos venimos físicamente o sea que realmente tenéis un producto increíble pues muchísimas gracias por atenderlo a vosotros siempre gracias gracias